Ahora viene la voz que acaricia, que endulcora, que amaca, la voz que es un arrullo, que es un efluvio, que es una caricia de verano. La voz internacional de Sandrita en una noticia truculenta alemana, pero que te la cuenta tan bonito que parece buena noticia. Alemania intensifica la seguridad en todo el país tras el ataque xenófobo en Hanau. En medio de la conmoción y el luto por las nueve personas asesinadas, el ministro del Interior anunció el aumento de la presencia policial en las estaciones del tren, aeropuertos y cerca de las mezquitas. Sin embargo, sus declaraciones fueron criticadas. Cerca de 2.000 personas se reunieron en una de las muchas vigilias que se hicieron en homenaje de las víctimas mortales del ataque. Por otro lado, el partido de ultraderecha alternativa para Alemania fue criticado por alimentar el odio tras el ataque, quienes por su parte celebraron un miting a favor del movimiento de patriotas europeos contra la islamización del occidente. Por si acaso, Mañazona, en la voz que escuchan es de Sandrita Ramírez, así que si alguien la quiere afanar tiene que pasar por el filtro de Kike que habla. Un solo contador de cuentos, acá digamos la cosa clara. Ni chatos ni misios. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.